Saludos Miriam Hernández desde Puerto Rico. Viejo San Juan, no te imaginas lo loco de que estoy de que sea marzo 3 para verte en el coliseo de Puerto Rico. Te envío este saludo y este mensaje para pedirte una canción del disco Más y Más de un disco de 2000. Me agradaría por favor que cantaras en el concierto la canción Mañana. Mañana del disco Más y Más. Es que aunque mi canción favorita de tu repertorio este parece tanto a él, de los éxitos o de las canciones que has cantado después de esos éxitos al principio de tu carrera, pues es ese tema mañana. Me encanta. Y pues no sé si está incluido en tu repertorio porque cuando yo sé que un artista favorito mío está de tour, pues no me no miro youtube para buscar las canciones porque pues no no quiero saber cuáles son sino que quiero que sean sorpresas cuando vea el concierto y y pues por favor cantamela please mañana por favor por favor por favor o sea el tema titulado Mañana. Y nada este te veo este próximo 3 de marzo de 2019 en el coliseo de Puerto Rico en tu concierto La Fuerza del Amor. Chao.